2-2 en punto de espera de la 2-7 El doctor de Torre está autorizado a entrar en visa 2-7 y alinear en el área de expedición para ver que tenemos que hacer una espera para coordinar con los grupos de cárter y ser 2-2, entro y alineamos y esperamos Gracias